a las preguntas, si queréis, estaremos encantados. Y bueno, lo que sí quería hacer es agradecer a todas las personas del Valle que se implicaron, nos apoyaron y nos ayudaron a llevar esto para adelante, tanto al área de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Mena, Hugo Philcomission, por supuesto, Restaurante El Cuatro, y tanta gente del Valle que de manera desinteresada nos ayudó y hoy estamos aquí gracias a ellos también. Y ahora le paso a alguna de estas dos grandes actrices impresionantes que me siguen imponiendo todavía. Hola, buenas noches. ¿Se oye? Sí, ¿no? Nada, como ha dicho Raúl, ahora vamos a hacer un pequeño coloquio, con lo cual siempre es mejor no hablar antes y dejar la charla sobre el trabajo para después. Pero también quería decir que, bueno, que estoy muy emocionada, creo que es de los estrenos más bonitos que he vivido en mi vida. Me encanta estar aquí, llevo años viniendo aquí, creo que este es el sitio que nos ha inspirado, que nos ha acompañado, que nos ha acogido y quería dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, por tratarnos así y que lo disfrutéis y luego ya hablamos. Buenas noches a todos. Yo también, por mi parte, lo mismo, agradecer que estéis aquí. La verdad es que el rodaje de este corto desde el minuto uno ha sido muy, muy especial. Yo no conocía Villasana de Mena, pero ella se queda para siempre en mi corazón porque es un lugar maravilloso que nos ha acogido y en el que hemos disfrutado rodando esta historia. Así que, bueno, después en el coloquio, pues sí, hablaremos más cositas y curiosidades que tengáis acerca del rodaje y por mi parte, pues que lo disfrutéis tanto como vosotros cuando lo rodamos.